¡Bienvenidos a Kiss Mania! Hoy vamos a jugar a Adivina el jugador de fútbol. Tendrás 5 segundos para cada respuesta. Suscríbete, activa la campanita y dale like. ¿Preparados? ¡Que comience el juego! ¿Qué jugador es este? Es Jeremy Pino. ¿Puedes adivinar el jugador? ¡Tia Simbuono! Comenta qué jugador es este. Martin Odegaard. ¿Cuál es la correcta? ¡Diablito Echeverry! ¿Quién es este jugador? ¡Rubben Loftus-Chick! ¿Quién es este jugador? ¡Moussa Diaby! ¿Qué jugador es este? ¿Puedes adivinar el jugador? ¡Es Ben Botman! ¿Quién es este jugador? ¡Pierre Emil Hoiberg! ¡Pista! ¡Es mediocampista! ¡Pedri! ¡Comenta cuál es la correcta! ¡Rodrigo De Paul! ¿Quién es este jugador? ¡Gregor Kovel! ¡Pista! ¡Es delantero! ¡Oliver Giroud! ¿Quién es este jugador? ¡Joao Palinha! ¿Qué jugador es este? ¡Licha Martínez! ¡Comenta cuál es la correcta! ¡Matis Delict! ¿Qué jugador es este? ¡Es Georgian de Arrascaeta! ¿Puedes adivinar el jugador? ¡Es Ezequiel Palacios! ¡Comenta qué jugador es este! ¡Dominic Somoslay! ¿Quién es este jugador? ¡Es Rafael Leão! ¡Pista! ¡Es mediocampista! ¡Federico Valverde! ¡Comenta qué jugador es este! ¡Diego Costa! ¡Pista! ¡Es defensor! ¡Es Kiran Trippier! ¿Quién es este jugador? ¡Es Kaorumitoma! ¡Comenta cuál es la correcta! ¡Arda Guller! ¿Quién es este jugador? ¡Rasmus Coylun! ¡Pista! ¡Es portero! ¡Es Guillermo Ochoa! ¡Comenta cuál es la correcta! ¡Es Toni Kroos! ¿Quién es este jugador? ¡Es Iago Aspas! ¿Qué jugador es este? ¡Glorian Weirds! ¿Puedes adivinar el jugador? ¡Chuameni! ¡Pista! ¿Es defensor? ¡Toby Alderweirel! ¿Qué jugador es este? ¡Es Guglielmo Vicario! ¡Pista! ¡Es delantero! ¡Es Colomuani! ¡Comenta cuál es la correcta! ¡Pedro González! ¿Quién es este jugador? ¡Es Alejandro Grimaldo! ¿Quién es este jugador? ¡Luis Alberto! ¡Comenta qué jugador es este! ¡Domenico Berardi! ¿Puedes adivinar el jugador? ¡Es Ismael Benacer! ¡Pista! ¿Es defensor? ¡Es Nicolás Otamendi! ¿Qué jugador es este? ¡Es Nicolás Filcro! ¡Comenta cuál es la correcta! ¡Es Lucas Paquetá! ¡Pista! ¡Es mediocampista! ¡Es Rodri! ¿Quién es este jugador? ¡Es el huevo Acuña! ¿Qué jugador es este? ¡Connor Gallagher! ¿Quién es este jugador? ¡Lo hizo Penda! ¿Quién es este jugador? ¡Karim Benzema! ¡Comenta cuál es la correcta! ¡Es Manuel Neuer! ¿Qué jugador es este? ¿Eric Chopomoti? ¿Quién es este jugador? ¡Raúl Jiménez! ¡Nivel Bonus! ¡Comenta la respuesta correcta! ¡Gracias por ver este jugador! ¡Gracias por ver el video!